¿En qué consiste la microgerencia? Bueno, Julio, Susi y toda esa teleaudiencia. La microgerencia que es un modelo de gestión humana donde el directivo, el gerente, el monitor, el supervisor trata de vincularse, monitorear, examinar, controlar de manera específica cada uno de los procesos de un subordinado, generando esto a su entender un control absoluto y una eficiencia en calidad. Pero desde el lado del colaborador, esto se convierte en un peso permanente que cohibe sus expectativas, cohibe sus habilidades y lo frena ante decisiones y observaciones que van a favor de la marca, del producto, del servicio que se está desarrollando. En ese sentido, Ricky, ¿qué tan efectivo puede ser este modelo? Porque tú tener una persona donde tú estás supervisando cada uno de sus movimientos todo el tiempo. Entonces, es, me parece, desde mi punto de vista, un doble esfuerzo. Tanto el esfuerzo del que está realizando la acción como del que lo que está es monitoreando todo, que bien pudiera entonces ocuparse una sola persona, ya sea el supervisor, de hacer todo el proceso. Mira, la microgerencia, Susy, Julio, es un modelo en desuso. Es un modelo que en la era de la tecnología de la comunicación, donde los modelos de negocio son planos, donde ya se están haciendo estructuras autodirigidas, donde la gente, muchos directivos y colaboradores directos, trabajan desde una tableta de su casa, donde se hace un sistema tipo pepperoni, que es todo el mundo regado en la operación, y entonces se hacen círculos de calidad y cada quien va aportando. Es un modelo totalmente desaparecido. De hecho, quien trata de colocar una gestión de microgerencia en cualquier servicio o producto, en una comunidad online de consumo, no funciona. La microgerencia solamente está teniendo un poquito de oportunidad cuando se trabaja para una etapa en específica. Por ejemplo, en control de calidad, donde es una tarea específica, cerrada, cuadrada, se puede obtener un beneficio en la microgerencia. Ahora, tratar de establecer un proceso de microgerencia en todo el proceso de gestión humana sería un intento fallido que, vuelvo y les repito, es como la tarjeta de presentación para que un colaborador dentro de una organización decida abandonarlo. Hay un programa de TLC que se llama El Socio. Claro, claro, claro. Que él va rescatando empresas. De profit, claro, así es. Exactamente, lo llama. Mira, tengo un problema. Y él la asocia, la gerencia. Así es, así es. Y precisamente en un capítulo de hoy, de anoche, había un problema en una empresa, de dos socios. Y él le explicaba por qué tu socio decidió renunciar a este negocio. Él dijo, lo microgerencié. Y él mismo le planteaba la microgerencia. Ahora mismo no está dando resultados. Para nada. ¿Por qué pudiéramos decir que antes era buena y hoy no? O sea, ¿cuál es la razón? Porque recuérdate que antes las empresas se manejaban bajo la base de un sistema piramidal, centralizado. Eran empresas paternalistas. Recuerden unos programas que hablamos de modelos paternalistas, de modelos independientes. Entonces, sí cabía. Porque el famoso jefe, ese directivo que era una especie de dios en la organización, tenía que ver desde un proceso de la toma de decisión para un financiamiento trascendente hasta la compra de un lapicero. Entonces, ya hoy en día no se puede. O sea, señores, la competencia es tan agresiva que prácticamente ya a los colaboradores antiguamente empleados, no le dicen ni siquiera colaboradores, le dicen socios internos o clientes internos. Porque el nivel de independencia que debe tener un colaborador para que sea productivo en una era digital, es prácticamente, no puede tener límites. Porque si no, tú vas a tener un ente pasivo que te va a costar más y te va a rendir menos. ¿Podríamos tener, Ricky, algún ejemplo concreto para las personas, pues ya de generaciones exactamente más actuales que no conocen este tipo de empresas? Tal vez un público joven que nos esté viendo. ¿De qué concretamente podemos decir que es la microgerencia? Un ejemplo de algo que podamos saber. Claro, mira, en el sector agroindustrial, por ejemplo, en la producción de un producto perecedero, empacar un producto para ser vendido a un supermercado, vamos a tomar el plátano, por ejemplo, o una lechuga que se empaca. Generalmente, desde el corte, llevarlo a la empacadora, lavarlo, canalizarlo en el transporte hasta que llegue al supermercado, generalmente esos modelos son de microgerencia. Tú te das cuenta que el productor, vendedor final, tienen un control riguroso. Es como un capataz sobre esos colaboradores. Eso es como cuando vemos en esas películas, esas plantas de producción, que hay un supervisor que está mirando por encima del hombro de los empleados que están frente a la máquina. En agroindustria, prácticamente, salvo ya sociedades muy desarrolladas que le han implementado tecnología de punta y hay muchos procesos automatizados, la microgerencia es como el ABC. Es de los pocos sectores donde todavía... O sea, que todavía funciona o se utiliza. Yo creo que funcione porque he visto modelos en Israel, por ejemplo, de agroindustria con equipos de calidad y círculos de calidad que son mucho más rentables y producen mucho más. Pero en nuestro continente, dígase Estados Unidos, en México, es un modelo de microgerencia. Vamos a la otra cara, un modelo de equipos autodirigidos, y yo creo que la audiencia, el 50% ha probado algún alimento de comida rápido, sea McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, XYZ. Ese modelo de comida rápida, obligatoriamente, es la oposición a la microgerencia. Son equipos autodirigidos. No sé si ustedes se dan cuenta, que el gerente que usted tiene en un McDonald's o en un Burger King, o cual fuese la comida rápida, está en un momento en caja, pero en un momento también se vincula a un programa de producción en línea para fortalecer al equipo. No de microgerencia, sino se vincula al trabajo y obtiene el feedback de los colaboradores para generar calidad en cada uno de los procesos. Entonces, hay mucha gente que confunde la microgerencia con supervisión, que son muy distintos. Ya, y cómo la... Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso, partiendo de que la microgerencia es un error en estos tiempos, ¿qué ha de sustituir? Es decir, ¿cuál es el elemento que...? Al regreso, entonces, vamos a hablar de qué tendencia, cómo hacemos el crossover. Exactamente. Si le aplicamos a la crisis del agua el tema de la microgerencia, ¿qué pudiéramos decir, Riki? Guay. Definitivamente yo creo que la microgerencia no rindió sus resultados, porque vimos cómo el tema siguió, de alguna manera, no bien manejado y se han tomado algunas medidas. Algunos cortes. Para llamarle así. Como que a veces, óyeme, si como están las autoridades con el tema manejando la crisis del agua, que estamos nosotros... No, la verdad que es un problema también de automatización del sistema y el suministro, porque aquí ahí hablaban de que hay puntos ciegos de escape, que si se trajeran esos escapes de esos puntos ciegos, mejorará bastante para alguna zona el suministro de agua. Bueno, y el miércoles estábamos aquí con nuestro compañero Elvin Castillo y teníamos de invitado un aspirante a diputado por la provincia de Bauruco y él decía que allá hace dos años que no cae agua, pero sin embargo, invitaron al embajador de Israel y el señor comentaba que es maravilloso, allá hay mucha oportunidad de conseguir agua, porque si hay entrada al mar, por ejemplo, ellos allá en su país, con un laguito, por ejemplo, que ellos tienen un... que no es para nada comparado con unos que tienen el... Con la laguna de Cabral y la uniquilla. Es que de ahí ellos, pues, el agua salada la utilizan y... Sí, la desalina y el producto. O sea, que nosotros tenemos oportunidad si logramos la mecanización. Claro, sí, tenemos muchas reservas, lo que pasa es que no la explotamos y también la recepción de agua, aquí se pierde 60, 70 por ciento. Y a diferencia de otros países, nosotros podemos darle los lujos dentro de todo y sequía y crisis. Podemos decir que tenemos agua en abundancia. Bueno, observa el OSAMA. No saben manejarla, exactamente. El caudal que tiene el OSAMA en medio de una sequía. O sea, nosotros tenemos fuentes muy importantes. Hay situaciones difíciles. Bueno, está el caso de California, aunque a veces son odiosas las comparaciones de un país que se respeta y desarrolla, pero California tiene cuatro años consecutivos recibiendo menos lluvia, por tanto, más escasez, pero ellos tienen una planificación. Estamos hablando que el gobernador está proponiendo una multa de 10 mil dólares para el que encuentren derrochando agua. Ni siquiera regar las plantas se puede, por eso incluso hay unas demandas. Hay que estar informado también, porque, por ejemplo, en medio de los anuncios de que quedaban solo 35 días de agua para el país, voy yo a un salón de belleza al que no acostumbró ir. Ese día tenía una emergencia y el personal de todo el salón de belleza, que es un lugar donde se maneja gran cantidad de agua. No tenían ni idea, ni conocían de esta noticia, ni sabían por qué faltaba agua en la plaza, etc. Hay un descontrol total. O sea, que imagínense. Un desconocimiento. Ahora, falta también la sociedad de la consecuencia. Si tenemos una sociedad, acuérdense que Estados Unidos, positiva o negativamente, hay para todo una consecuencia. Sí. Entonces debemos adaptar ese modelo. Mira con el caso allá de los car wash. Uno puede lavar tu vehículo en tu casa, en esos lugares donde hay escasez. Pero automáticamente puedes hasta caer preso. Así es. Entonces tú lo llevas a un sitio a lavar el vehículo. Y ellos, con esa misma agua que se ensucia, va a una planta de tratamiento y se va reciclando. Sí, un depósito reciclando. Sí, así es igual. Es un ejemplo. Ricky, dejamos pendiente la pregunta sobre las microgerencias y sus errores. ¿De cuál viene a ser el sustituto de ellas, las nuevas tendencias? Hay dos tendencias que se están, vamos a decir, explotando con mucha frecuencia. Y que hay como, se está migrando hacia ese modelo. Que es los círculos de calidad, donde las estructuras reúnen el talento por equipo, un talento que dirige al equipo. Y estos círculos producen los cambios, las transformaciones, las propuestas para los modelos de trabajo. Y hay otros que son los equipos autodirigidos, que se le asignan las tareas directamente y así como cuando usted le entrega a un arquitecto su idea, su sueño, y ahí este materializa ese sueño, estos te dan un resultado por un periodo establecido. Tres meses, seis meses, diez meses, un año. General Motors trabaja con equipos autodirigidos. Google trabaja con círculos de calidad. Para que vean cómo dos grandes SP500 se manejan con estos modelos. Google crea en los equipos de círculos de calidad. Si ustedes se fijan, hay una película que se llama Los Pasantes, que es una comedia. Los internos, algo así. De interns. De interns, correcto. Que ustedes se fijan, el modelo son círculos de calidad. Un talento que dirige un grupo y produce resultados. ¿Y cuál podríamos decir que es más efectivo? Depende del modelo. Depende del modelo. Depende el estilo, lo que se esté trabajando, la tecnología, si es industrializado. Generalmente, para el tema tecnología, se usan círculos de calidad. Para tema de industrial, equipos autodirigidos. Son de esas empresas reconocidas, de gran capital, pero como la mayoría son empresas medianas o pequeñas, en este caso, ¿cuál es la tendencia? Mira, la tendencia es que la estructura sea plana, que exista liderazgo, así seamos dos personas, de que permitan al colaborador aportar, manifestarse, vincularse no solo a los problemas, sino a los éxitos. Y esto permitirá que la organización siempre, de alguna manera, esté dinámica, esté fluida. Cuando un colaborador, un socio, un empleado, odio esa palabra, no participa de las actividades, no importa el nivel que sea en una organización, esa organización está destinada a congelarse y, por ende, a salir del mercado. ¿Cuál diríamos que es el modelo que más se utiliza a nivel local aquí en República Dominicana? Aquí todavía tenemos mucha microgerencia, lamentablemente. En empresas que usted no se imagina, o sea, marcas de las principales del sistema que tienen modelos cerrados de microgerencia, pero se está dando ya un tránsito en otras marcas muy fuertes como cervecería, Orange, Claro. Dentro del sector público tenemos las Edes, Edes Sur, Edes Norte, que están empezando, en este caso, a establecer algo de círculos de calidad. Bueno, vamos a una última pausa comercial para ya retornar las conclusiones finales. Para las hermanas Marques. La verdad es que ese medio peso ha rendido. Si fuera así en la realidad. Caramba. Bueno, sí, aquí quizás no conocen mucho a las hermanas Marques. Ellas son de Cuba. Bueno, ese era el caso, esa era Tania Icusa. Pero ella tiene muchas canciones y han ganado premios, incluyendo Grammys, latinos y todo eso. Más en el mundo del son y eso. Miren, si ya comenzaron jovencitas. Imagínense. Han avanzado, han avanzado un poco. Sí. O avanzaron un poco, creo que ya no están con nosotros. Exactamente. Sí. Y, miren, incluso hasta esa edad ahí, fajada. Sí, sí, sí. Excelente, señores. Ricky, finalmente, ¿cuándo comenzamos a notar, en las tendencias de los mercados, que la microgerencia no estaba dando resultados? A partir de la reingeniería, que fue una tendencia que se dio a principios de la década de los noventas, luego con la incursión de la tecnología que empezó a permear todos los procesos en una organización, cada vez las personas están más informadas, las personas se mueven más rápido, entonces la microgerencia se ha convertido en un obstáculo, en una piedrita en el zapato. O sea, yo no puedo tratar de que tú vayas a una velocidad que no es la que manda el tiempo, porque tú, o sea, es como cuando un niño está intentando caminar y usted de repente lo agarra, le da miedo volver a intentarlo. Entonces, el colaborador es muy sensible y la microgerencia, lamentablemente, vuelvo y repito, lo único que puede servir es para un proceso específico, muy cerrado, muy puntual de usted hacer un monitoreo, un seguimiento muy exacto y no permanente. O sea, vamos a decirle que la microgerencia es en un tema cerrado y sobre todo un proceso muy estacional dentro de un macro proceso en la organización. Ricky, recomendaciones entonces para las empresas locales, ¿cómo pueden cambiar y salir de la microgerencia? Apostar a sus colaboradores, evaluar y ubicar a los colaboradores en el área efectiva de estos, hacer un perfil de con qué inventario de talento humano cuento. Hablábamos aquí hace unos programas de cómo se adecua un perfil a un tipo de puesto. Todo este trabajo permite construir, ya sean círculos de calidad o equipos autodirigidos que nos dan como resultado un mejor rendimiento, mayor tiempo, o sea, en cuanto a desarrollo y sobre todo que la calidad en el producto, en el servicio que oferto, se mantenga en el tiempo con el famoso happy employee, empleado feliz. O sea, eso es fundamental. Bueno, gracias a Ricky y Michelle. Gracias a usted. Poder edificarnos acerca de estos temas interesantes sobre marketing y emprendurismo. El Tribunal de la Tarde llega ya a su etapa final. Lo vamos a hacer, y despedida, a ritmo del fallecido Rafi Levi, precisamente con la salsa, la salsa que yo diría que lo catapultó fue la misma también que lo mató. Es decir, un accidente que él sufrió en los 70, principio de los 70, que el hecho duró alrededor de cinco meses en coma, tuvo al volver de la muerte, quedó con una discapacidad un poco cojo, y hoy la semana se operó de ese defecto que tenía, y eso fue lo que precisamente le provocó la muerte. Pero esa salsa, en esos tiempos, fue la que lo llevó a la componer, la cuna blanca, que viene siendo como un himno, un himno funeral. Así es. Aquí, cuando esa salsa la escucha, ya tú sabes que cerca hay que preparar la casa, o ya se preparó, como decían. Así mismo. Bye, bye. Bye, bye, señores. Bye. Volando se ha ido aquel viejo amigo A la vida en su alma Mi mente no captaba